El sol It's 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 no hace nada, solo ocupa su rincón. Yo he crecido cerca de las vías y por eso sé que la tristeza y la alegría viajan en el mismo tren. ¿Quieres ver el mundo? Mira, está debajo de tus pies. Con el paso de los años nada es como yo soñé. Si no cierras bien los ojos muchas cosas no se ven. No le tengo miedo al diablo, ¿no ves que no puedo arder? No hay más fuego en el infierno del que hay dentro de mi piel. Todo lo malo y lo bueno caben dentro de un papel. ¿Quieres ver el mundo? Mira, está debajo de tus pies.